Yo contigo siento que vuelo y lo que te me da no merezco Dime ya que ir y no iremos, solo quiero estar a tu lado En cada pareja me inspiras y en la noche salsa que brillas Sé que en ti puedo confiar, nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia, si paso por ahí o voy a la calma No existe nada que a mí me falta, si te tengo aquí en mi museo Me pasa por ti, te quiero ver, te buscaré y si Amar es lo que mi alma desea, más que lo que mira a mis ojos Y yo te enseño donde tú quieras, cruzaré la tierra entera No importa lo que pase mi mundo, mi universo en ti te aseguro Sé que en ti puedo confiar, nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia, si paso por la lluvia o la calma No existe nada que a mí me falta, si te tengo aquí en mi museo Me pasa por ti, te quiero ver, te buscaré y mi museo Cuando te encontré, dime un copo que ahora eres Ya no puedo ser Lo mismo que antes Acércate Te quiero ver Te buscaré Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor